¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche Sin falta Como no te Trae lo mío Hay que un niño tío ¿Qué estás haciendo? El casino es para niños y adultos La ludopatía Es para todos Adiós Mangel Vamos Japero Mi amigo Ven aquí Este es tu Settlement Oh, mierda Ven y sentad Tengo una tele de 4K 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 My president Alex, my fellow Has soñado con tu despacho Con tu casa Con tu mujer Con tus hijos Y con el granero A ver si está el chaval Investigando ahí cosas El granero Tú sabes que está Está la verdad Habrá que vigilarle Muy deseo Y con tu Ta 먹고 Porque era para mí La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la ¿Qué? ¿Qué has sido tú? ¿No te gusta mi obra de arte? ¿Has sido tú? ¿Ves? ¿Qué le has hecho a Pikachu? Eh, tío, tío, pero no te rayes. ¿Cómo que no me rayes? Me costó cinco años construir esa preciosidad y me la has jodido. Tío, pero tío, ¿qué haces, loco? Tío, ¿qué está? ¿Qué está bonito, tío? ¿Qué está bonito? Tú te vas a venir, por favor. Tú te vas a venir conmigo. Ven aquí. ¿Qué? ¿Quién coño es que usted? ¿Qué es para dejar a mi Pikachu? Tío, ¿estás te loco? ¡A mi Pikachu! ¡Mi Pikachu! Oye, una pregunta. ¿Tú no habrás dejado entrar a la dimensión 7.8 o a Let's Boy My Feels, no? ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que soy muy bueno y al final termino con un amigo del amigo del amigo. Y al final termino siendo el enemigo de mi amigo. ¿El amigo de tu enemigo es tu enemigo? El amigo de mi amigo siempre es mi amigo. Por la gloria de Satanás. ¡Córa, mató! ¡Córa, rataba! ¡Córa, rataba! Amén.